3, 2, 1 Listo, cámaras sincronizadas, que comience el video Hey, que onda, como están amigos, espero que estén muy bien Sean bienvenidos al video de observaciones diarias número 8, si no estoy mal Mucha gente me ha estado diciendo, hey ya subo videos de observaciones diarias Son mis favoritos, cosas así Entonces ya lo estoy intentando de nuevo y regresamos con este video Que por cierto es su bienvenida, su primera aparición En esta sección Es que pues nada, espero que se queden hasta el final de este video Y vamos a comenzar, let's go Ay, yo casi llego entonces, no, mejor No, 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 esto no me está gustando Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ya empezó a chispear Y la cámara del casco, no trae la tapita contra el agua Esto me está dando mello Ay, 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 ay No, no, si se soltó el agua Verga, verga, verga Bueno, tengo que cortar aquí No, 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 no Por el bien de mi camarita Hay que cortarle Hay que cortarle Hay que cortarle Es la primera vez que me toca trabajar lloviendo En lluvia En lluvia, la mera neta La mera neta Por suerte ahora sí me traje la tapita de la GoPro Para poderle quitar el micrófono y usarla bajo la lluvia Y así ya no No se me vaya a echar a perder Ay, ay, ay Pero ni pedo Las motos no se pagan solas Así que hay que trabajar Pase lo que pase Y así fue la final ¿Qué onda, bro? Sí ¿Cómo estás, carnal? Simón, Simón Vamos a regalarle unos stickers aquí al subscriber Para que se lo explique la mamalona ¿Se ha sido una rodada? ¿Se ha sido una rodada? ¿Se ha sido una rodada? Sí, pero yo siento que de chance a final de año Ya que esté toda la banda vacunada Y digo ya No, mira que van a tragarle unos stickers Muchas gracias No, ¿de qué, bro? Con el buen groupster de toda la banda Sí, de hecho sí va a salir en el video, bro Qué bueno, bro ¿Cómo te llamas? Soy Martín Martín Por si quieres mandarle un saludo a alguien Aprovecha Para toda la banda Baker, ¿no? De Moreña De el país Un saludo para mi novia Perla Que yo sé que sigue tus videos ¿Están bien? Ajá, ajá Qué chingón, qué chingón Dale, pues, hermano Cuídate y pues me deja con cuidado Porque ya está medio peligrosón Amigos ¿Ustedes creen que el casco sirve de algo ahí? ¿En el codo? No, en lo que les digo Banda, neta Usen el casco correctamente O sea, si se cae ahí Su casco, miren Va a quedar de 10 Pero los sesos embarrados en el pavimento Neta Usen el casco Usen el casco Y si ustedes creen que la distancia Que van a recorrer en su moto Es muy corta Para usar casco Mejor vete caminando, güey La neta, hermanos De corazón Se los digo Usen casco Y si van a subir A alguien más a su moto Pues llévense dos cascos Uno para ustedes Y uno para la persona Que van a subir Pero siempre con casco Neta Por su salud Y también por su familia Porque pues Ustedes dijeran No, pues nomás me muero Y ahí queda No, hombre, carnal Pues todavía tengo que pagar el pinche velorio Y el sufrimiento de tu familia Porque pues Te nos adelantaste, carnal Nada, nada, nada O sea que no sean como este cabrón Y usa tu casco Hermanos Miren lo que pude hacer Con mi KTM Si no lo alcanzan a ver Que me acerco un poquillo Bueno, si Yo siento que si lo alcanzo a ver Para los que no sepan La KTM 390 Adventure A diferencia de la Duke Tiene sistema de navegación Que se vincula con tu celular O sea, si yo por ejemplo Ahorita voy a casa de un amigo Y le puse en el GPS de mi celular A donde voy Y aquí automáticamente Al conectarse con la moto En la pantalla me aparece El vuelta a vuelta No me aparece la ruta Como en el Maps Así que el caminito y todo Pero por ejemplo Ahorita me dice En 550 Da vuelta a la derecha En la avenida José Francisco y Madero Entonces Es en la siguiente crucero Tengo que dar vuelta a la derecha Pero ojo Para que lo hagas De manera legal Si le puedo decirlo así Tienes que comprar La aplicación De KTM My Ride Que Al menos en México Por si me ven de otro país Cuesta 200 pesos Que es igual como a 10 dólares Una cosa así Pero encontré una aplicación Que te la dejo Por algún lugar de la pantalla Que se llama Turn by Turn Algo así Turn by Turn No sé cómo se pronuncia realmente Pero Turn by Turn Para los analfabetos Como yo Con ese automáticamente Lo hace también O sea como Y es gratis Pero solamente está Para Android Para el iPhone No está Amigos Yo tengo aquí Una pregunta Para ustedes Cuando están Por ejemplo En este caso En un semáforo Que se tienen que detener Un buen rato Yo siempre Pongo la moto neutral Y suelto el clutch Suelto todo Y estoy aquí Relajado Descansado Pero lo que muchos hacen Es quedarse en primera Con el clutch Presionado a full No sé cuál de las dos Sea mejor Según yo Lo mejor es dejarla En neutral Porque Por ejemplo En este caso Pues mi moto El clutch Es por chicote Entonces si yo Se lo tengo En tensión Todo el tiempo Lo que hago Pues es tenerlo así Pues en uso Por decirlo así Todo el tiempo Y qué va a pasar Eso Que se reviente El chicote En algún punto Porque pues De tanto que lo estoy usando Estoy acortando Su tiempo de vida Eso es lo que yo pienso Pues La verdad No No sé Si esté bien O esté mal Lo que yo estoy haciendo Pero Denme su Opinión Les digo Yo no soy experto Pero creo que estoy haciendo Las cosas bien No hombre Te digo Que neta Esos fixeros Ay Buenche Raúl Ven Neta Neta Hermanos Espejín Cuando den vuelta Usen las direccionales Neta Nomás Porque Raúl Estoy seguro Que iba bien atento A ese vato Si no Se le estampa Y Se embarra Mi pobre amigo Raúl Que No tiene nada Que compró su moto Ya se iba a estampar Con un wey Todo meco Y que todavía Para acabar De rematar Te había el casco Mal puesto Ay Ya No entienden No entienden Aguas No mames No mames Prende un redolito Hermanos Muchos Muchos me han preguntado O me preguntan Hasta la fecha Como le he hecho Para cambiar 4 veces de moto En tan poco tiempo Como pase En poco mas de 2 años De andar en bicicleta A tener una KTM Por ejemplo Y siempre dicen El Uber Eats Si deja Verdad Los repartidores Si se ganan Un buen billete Y la cosa Está en que Si hermanos En Uber O cualquier Aplicación de reparto Se gana bien Pero El detalle aquí Es de que Este trabajo Es de trabajar Y echarle ganas No es broma Ojalá se alcance A ver en cámara Vean 10.36 de la noche Y yo sigo trabajando No es todos los días No lo voy a mentir Pero si Si yo me he podido hacer De mis cosas Como mis motos Mi computadora Ropita Accesorios Cámaras Es Porque trabajo Porque le lucho Le echo ganas Encuentro esa Pequeña motivación Cuando neta No me quiero ni levantar De la cama Eh Y es cuestión De sacrificio Neta Sacrificar Y sacrificar Muchas Muchas cosas Y les voy a dar Un ejemplo Bien facilito De lo que es sacrificio Miren Miren eso de ahí Ese bar Está hasta la madre De raza Está llenísimo 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 Y la gente Que va regularmente Precisamente A ese bar Es gente de mi edad Aproximadamente De los 18 A los 24 años Más o menos Yo ahorita Podría estar ahí Si tomara Buspisteando Echando desmadre Acá Llegando a unas morritas Y lo que quieran Pero no Estoy trabajando Hermanos Porque La neta La neta Esta vida Así es O sea A lo mejor Muchos de ellos No creo que todos Pero muchos de ellos Sus papás son de varo Y saben que ya tienen Su futuro asegurado A mi no me tocó Esa Como decirlo Esa vida Fácil En la que Cualquier cosa Pues mi papá ya tiene su empresa Y de ahí puedo vivir yo Porque me la voy a heredar Por poner un ejemplo A mi me tocó Un papá Que me enseñó A trabajar Que me enseñó A ganarme el dinero Con el sudor de mi frente Y esto se los digo Para que ustedes se motiven No importa en que trabajo estés No importa Cuanto dinero ganes En ese trabajo En el que estás Sino que Le eches ganas Y que busques salir adelante De una manera u otra Neta hermanos Motívense Yo sé que Todos podemos cumplir Este sueño Que es a lo mejor Tener una gran moto O tener un carrito O Cualquiera que sea Tu sueño Sé que lo vas a poder cumplir Sé que podemos Todos somos capaces Solamente de Echarle ganas De enfocarnos Y sacrificarnos Como les digo Yo muchas veces No tengo Tiempo para salir Con amigos O con alguna Noviecilla Mucho menos De ver a veces Hasta mi familia Por ejemplo Ahorita posiblemente Cuando yo llegue a mi casa Mi familia ya está Acostada y dormida Pero son pequeños sacrificios Que hacen la diferencia No sé por qué En la noche Siempre me pongo Como melancólico Me medio Reflexivo Pero solamente Les quiero dejar Ese consejo No enseñanza Porque yo no soy nadie Para enseñarles Algo a ustedes Pero sí creo Que desde mi experiencia Les puedo dar un consejo Que puede que les sirva Puede que no Espero que este video Les haya gustado Que mi sermón Les haya servido de algo Que los haya motivado A algo Lo que sea Lo que sea Pero en fin amigos Muchas gracias Por haber visto este video Espero que les haya gustado Si fue así Le pueden dar un buen like Comentar Compartirlo Y suscribirse Y todo eso Que ya saben hacer No olviden seguirme En mis redes sociales Ya saben Guster con V Y doble S Estarán apareciendo Por la pantalla Pero igual los links Se los dejaré siempre Aquí abajo En la descripción Pero bueno Yo soy el Guster Y recuerden Siempre hacer lo que les gusta Y nos vemos En un próximo video Bye GoPro Para video